¡Hola mis scraperos y scraperas! ¿Cómo están? Yo soy Yeezy y bienvenidos a otro videíto. Y bueno, en esta ocasión, como pueden ver, les voy a mostrar algunas compritas de material que he estado haciendo. Este video lo estoy grabando en febrero, esto que están viendo ustedes en este momento, pero no sé cuándo les voy a subir este video porque, pues, sigo en mi mood de no comprar demasiado, sino comprar lo que realmente necesito o lo que realmente voy a utilizar, que ya tengo pensado un proyecto para hacerlo. Ahorita me llegaron dos paquetitos, compré otras cosas en la papelería y como ya las quiero utilizar, dije, bueno, voy a grabar este video, les muestro eso y ya conforme me vayan llegando otros paquetitos que tengo pendientes, pues ya se los voy grabando y ya cuando tenga como suficiente tiempo, suficientes minutos para este video, pues ya se los comparto, sí, pero sí, este, pues, se los voy grabando en pedacitos y esto, les digo, es porque ya me urge utilizarlo. El primer paquetito que me llegó, este, es todos los links o los grupos o las personas que, de los que les vaya comprando, aquí se los dejo en la quinta descripción del video. Esta cajita, tenía mucha ilusión que me llegara, es de Creaciones Uripao, ellos tienen su página de internet y aparte esto, bueno, esto yo lo compré en Facebook y hacen también ventas en vivo en Facebook y tenía mucha ilusión de que me llegara este paquete porque sacaron estos resortes, que ya saben que regularmente se utilizan para libretas, yo también los utilizo para los álbums, pero vean qué bonitos colores, este en color menta y este en road cold. Aparte que me gustaron mucho los colores, yo he estado haciendo como varias libretas y álbums con este tipo de encuadernación últimamente y me gustan mucho, pero los resortitos que yo tengo, los, creo que tengo de 7 octavos y de 3 cuartos de pulgada y para el libreta se me han estado quedando cortitos, entonces quería unos más grandes, estos son de una pulgada y la verdad es que me gustaron mucho, mucho los colores. No recuerdo cuántos, qué cantidad trae cada paquete, si lo encuentro aquí se los dejo, este y cuánto me costaron, pero la verdad es que se me hicieron muy 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 bonitos y ya los quiero usar, quiero hacer unas libretitas, entonces pues por eso ya quería compartirles este video. Creo que vi que van a sacar otros colores y también me gustaría probarlos de pulgada y media, pero eso sí quiero ver si compro pues más poquitos, porque sé que estos sí me van a funcionar por el tamaño de libretas que yo regularmente hago, pero sí me gustaría probar los más gruesesitos, entonces voy a ver si en las próximas ventas ellos traen, pero me gustaría como conseguir algún paquete que traiga tal vez así varios, pero de distintos colores, no sé si ustedes saben dónde puedo encontrar paquetes de pulgada y media, pero así que vengan combinados, pues díganme. Y también me gustaría probar los que son resortes, pero los que son resortes, yo tengo la cinch que perfora cuadradito y me gusta mucho, pero no sé, siento como que los de resortes se ve más bonito con la circular, pero pues no sé, ustedes díganme cuáles son los resortitos o los que utilizan ustedes para este tipo de encuadernaciones. Otro paquete que tenía mucha ilusión y que también ya me muero de ganas por utilizar, de hecho ya lo abrí, son unos suajes súper bonitos, estos los compré en Aloha Scrap, ellos tienen, creo que es grupo de Facebook o página de Facebook y vean, son unos troqueles, unos suajes que son como, no sé si alcance a ver, pero son elementos así de manualidades, tiene una pistolita de silicón, pegamento, pinturas, perforadora, tijeras, pinceles, están súper bonitos y están súper grandes, yo cuando los vi, o sea, sí dijeron que eran grandes y todo y por el precio, pues sí, pero no sé, se me hicieron mucho más grandes de lo que yo esperaba y están súper bonitos y tengo muchas ganas de utilizarlos. Los paquetes que están por llegarme son, o de los que tengo por venta, creo que son suajes, mi amiga Mónica, David Lamoni, nos ha creado esa necesidad a todas las scraperas de aquí de Chihuahua que nos reunimos para tener suajes, porque ella hace elementos decorativos súper bonitos, que sé que también es, pues, de ella, ¿no? Porque ella decora muy lindo, que no me van a quedar igual que ella, pero nos ha creado esta necesidad de tener suajes, así que, bueno, ya tenía muchas ganas de que me llegaran estos y, este, ya, me muero por utilizarlos, entonces ya pronto, pronto, pronto los verán. Tengo otras compritas que hice de papelería, pero, este, me están por llegar otras cosas más, entonces, pues, eso ya se los grabaré en otro videíto y, pues, aquí ya a continuación les voy dejando estos clips que, de los paquetitos que me vayan llegando, de las pre-ventas y todo esto, de, este, pues, estos, este principio del 2023, así que, bueno, pues, espero que disfruten las compritas muchísimo, como sé que yo las voy a disfrutar. Estas compritas son de Fantasías Miguel en Monterrey, bueno, fue este foamy que ya tenía mucho tiempo buscando, que es foamy para hacer las shakers y está así súper gordito, o para dar realce, este lo venden por pieza, pero, bueno, pues, está el paquetito de cinco, entonces, me traje este. La verdad es que, en Fantasías Miguel, lo que quería buscar eran lentejuelas, como lentejuelas, así de distintos colores, de distintas formas, pero no encontré mucho. Este, encontré estas que me parecieron súper bonitas, esto, pues, para las shakers, estrellitas, que me gusta mucho poner las shakers, y estas, que vean qué bonitos colores tienen, tienen así colores pastelitos, de estos me traje dos. Estas letritas que me gustan muchísimo para los charms, para los colgantes de los lomos de los álbums, me traje estas series de luces, que he visto mucho también que hacen álbums con luces, entonces, quiero probar, y quiero hacer otro proyecto de home decor, entonces, por eso me traje dos. Este pegamento, que dice que es glossy, si pegas ella, y da brillo. Me compré también esta maletita, que es para mi Cricut Joy, esta la compré aquí en... Bueno, esta es una bolsita, se abre por acá. Esta la compré en Scrap House, que es la tiendita que les había mencionado, que hay aquí en Chihuahua, bueno, está en línea, y está padrísimo, porque pues trae aquí esta una bolsita, está para las herramientas, para las herramientas, entonces, pues, quiero tener mi Cricut Joy, aquí en la mesa, a la mano, pero pues quería algo de protección, entonces me compré ese... ese estuchito, y... en una papelería, o bueno, en una papelería, aquí en mi ciudad, bueno, en dos, me compré este foamy dorado, que este lo utilizo muchísimo, este foamy lo utilizo mucho para letras, y para elementos decorativos, me gusta muchísimo, entonces por eso este, en especial este dorado, lo compro así en paquetes, porque sí lo utilizo muchísimo, y el blanco también. Compré estas, que son cubiertas transparentes, para engargolar, pero las usamos, bueno, las uso como acetatos, mi amiga Meli no las, no las recomendó, entonces, pues, es más grueso que el acetato, ahora sí que normal que, que conocemos, y compré en la papelería, estos foamy sueltos, porque les digo que los utilizo mucho, este es el blanco que, que regularmente utilizo, no había en paquete, pero como tengo todavía, pues me traje dos, este, menta, plata nunca había comprado, porque el plata, como que no lo utilizo mucho, este me gustó, porque es como beichecito, y este rosita, que el rosa que yo utilizo, ya se me acabó, y batalló mucho para encontrarlo, es más bajito que este, pero pues bueno, también es un color que, que utilizo bastante, compré también, estas tijeras, porque se me hicieron súper bonitas, en color blanco, yo la verdad, bueno, no tengo aquí a la mano, las que uso, si, aquí están, estas, son de la marca Muppet, y tengo unas, que compré hace muchos años, que me gustan muchísimo, que cortan súper bien, no se les saca el filo, pero se me quebraron del mango, entonces cuando compré, estas otras, dije son de la misma marca, no sé, como que, no cortan igual, entonces quiero probar, con otras marcas, pero quiero buscar, tijeras bonitas, entonces, pues regularmente, como que no hay, al menos aquí en las papelerías, así que tengan, me refiero a los colores, de los mangos bonitos, no, entonces me encontré, estas blancas, barrilito, que a mí me gusta, que las tijeras, sean como más puntiagudas, no tan chatitas, como estas, pero bueno, pues vamos a, vamos a probar, la marca barrilito, este borrador de lápiz, que era por lo que iba, a la papelería, pero salí con un montón, de cosas más, pintura dorada, utilizo esta Politec, ya se me estaba terminando, pintura blanca, también, de esta marca Politec, es la que más me gusta, me compré, se acuerdan que, siempre les he dicho, que me gustan las Pinpoint, para, pues lo que es mi bullet journal, para todo mi journal, para escribir, porque me gusta mucho, la punta, y me encontré, estas que son, ecológicas, entonces dije, bueno, pues, hay que aportar un poquito, al ambiente, entonces, pues estas son las que yo utilizo, las de punto 7, punto, punto de aguja, porque hay otro punto 7, que es un poquito más grueso, yo utilizo, punto 7, punto de aguja, que es como la más finita, compré también, esta cinta, doble cara, de esta marca, Leather, porque también, esta me la recomendaron, esta tampoco la he utilizado, y es que, me compré una, me había comprado, estas de la marca Janelle, que estas si las había usado antes, pero, la última que compré, batalló mucho, para, para quitarle la protección, o sea, batalló demasiado, entonces, por eso, estoy probando, algunas otras marcas, de cinta doble cara, que pueda encontrar aquí, porque las que son americanas, las que me gustan mucho, y, y que, pues, que si me sirven, son americanas, y ya no, por ejemplo, esta, no tiene la marca, creo que, esta se la compré a Ceci, cuando tenía su tiendita, pero, no me acuerdo, entonces, estas que son como de papel, que se arrancan fácil, son las que me gustan, pero, pues no, aquí no he encontrado, entonces, por eso estoy probando, algunas marcas, porque, esta, de Janelle, que eran las que, compraba antes, como que ahora no me funcionó, entonces, pues bueno, por eso estoy probando, así que, si ustedes saben de alguna marca, que se consigue aquí en papelerías, pues, recomiendenmela, esta también la compré, en, en una papelería de aquí, son rollitos de papel crepe, y, la compré, para hacer, este tipo de, este tipo de listoncitos decorativos, entonces, pues me gustaron esos colores, que es fácil cortar los pliegos, pero, pues los vi, estos ya cortados, dije, bueno, pues, más fácil, me compré, estos crayolas super tips, en color pastel, que ya saben que, estos crayolas son los que utilizo, más, o estos marcadores son los que utilizo, más en mi bullet journal, entonces, pues, ya había visto que los habían sacado, de color pastel, no me había tocado verlos, en una papelería aquí, pero, los vi, dije, tengo que tenerlos más, porque, si recordarán, si han visto mi video, de bullet journal, es como, la paleta de colores, más o menos, que, que voy a estar utilizando, entonces, pues, creo que me va a servir, mucho, para el bullet journal, de este año, y, hablando, de estas, las plumas, pinpoint, encontré, estas, en color pastel, y son justo, del que yo utilizo, el punto siete, punto de aguja, dije, me las tengo que traer, porque, pues, sé que también, me van a servir, muchísimo, así que, bueno, estas fueron, compritas de, papelerías, de aquí, de mi ciudad, y, de fantasías Miguel, me acaba de llegar, otro paquetito, este es de la tienda, de quetzal, son unos dais, que pedí, vienen en esta bolsita, ay, que rico, me mandó, unos dulcecitos, también, muchas gracias, y, pedí, este, dais, que es, una, tacita, vasito de café, y, este, que es, como, ay, como se llaman, estos, para, los que se utilizan, para, para bordar, se me fue el nombre, así, pequeñitos, y, otra comprita, que hicimos, eh, aquí, en el grupo, de las scraperas, de Chihuahua, Nizza, pidió, estas reglas, que, ya las habíamos visto, eh, muchas, que están, que vienen las medidas, en octavos, entonces, eso está muy padre, porque, muchas, pues, que batallan, luego, con las medidas en pulgadas, está muy padre, esta regla, porque trae, marcaditas, así, en octavos, este es de 12 pulgadas, esta chiquita, es de, 6 pulgadas, trae un lado en pulgadas, y otro lado, en centímetros, estas chiquitas, pues, las uso mucho, sobre todo, para los, para el bullet journal, para el reading journal, y esta T, que también me gustó mucho, dije, bueno, pues ya, este, si ya van a pedirlas, pues ya pido las tres, igual esta, no sé en qué la podría utilizar, dije, pero igual se me puede ofrecer, estas, las pidió Knits en Aliexpress, me parece, creo que sí, y bueno, yo creo ya las últimas compritas, de, este videíto, me compré, en Fricho, salió esta colección, de París, y pues ya saben, que yo amo las camaritas, entonces me compré, este para mi, mi celular, este, que ya lo había sacado, de la bolsa, y lo había colgado en mi maleta, pero pues es para, para las maletas, también le compré, estas, estas bolsitas, creo que no son de esa colección de París, estas me las encontré ahí, en la parte de belleza, y me gustaron mucho los colores, y pues, para, para guardar el material, para las crops, y todo eso, creo que se utilizan mucho, esas bolsitas, esta sí es de la colección de París, vean qué bonita está, esta, esta, y, los guachis, que también se me hicieron muy bonitos, estos clips, y, estos que son para, los cables de, de los celulares, los cargadores, y eso, entonces bueno, creo que eso es de la colección París, luego me encontré, este, vean qué bonito, este unicornio, este platito, pues igual aquí, para poner accesorios, o cositas, y, estas cajitas, que, las venden como para guardar, también son de prichos, para guardar el jamón, creo, y cosas así, pero pues están muy padres, para guardar daicos, para guardar, yo la quiero para clasificar, mis troqueles, estos, entonces quiero ponerlas aquí, e ir este, guardando también los cortecitos, tener una de letras, etc, entonces, pues para eso, quiero para, organizar todos mis dice, entonces, bueno, pues creo que con estas compritas, ya cerramos este video, no sé cuánto vaya a durar, porque como les dije al principio, fue un video que estuve grabando, conforme me fueron, llegando los paquetitos, creo que me faltan de llegar, otros dice, me falta llegar, un blog de papel, y alguna otra cajita, pero bueno, eso yo creo que ya se los, mostraré en otro videito, para que no se haga, muy muy largo, de las cosas, que pueda dejarles, links, que sean de tienditas, este, sobre todo de tienditas, de Facebook, pues aquí se las dejo, en la cajita de descripción, así que bueno, pues yo por el día de hoy, me despido, muchísimas gracias, por ver este video, espero que les haya gustado, ya saben que si tienen, cualquier duda, cualquier comentario, me la pueden dejar aquí abajito, y con gusto les responderé, yo los veo, en el próximo video, bye bye, y con gusto,